La banda a la cancha, el equipo de Luigi Villalba, que venía de ganar en sus dos primeros partidos de este certamen, que en esta fecha 3 recibía la visita de Olimpo, que sumaba un triunfo y un empate en sus primeros partidos en los torneos de AFA en octava división. El tema es que River iba a tardar nada más que 9 segundos, sí, 9 segundos en sacar ventaja, movió del medio Olimpo, pero se durmieron una siesta, madrugó Emanuel Ventos y tras la nula respuesta visitante, el millo ya estaba 1 a 0 arriba. El ecuatoriano Casquete pasa al ataque, engancha, acelera, se perfila y cuando le dan el espacio, define así, de zurda, preciosa vaselina, y partido 2 a 0 con esta certera definición de Abel Casquete. Buena aparición del 10 en el encuentro. Todo a pedir del local, casco y el pelotazo para Emanuel Ventos, que saca el remate, aprovecha el adelantamiento del arquerito de los Bahienses y marcaba el 3 a 0. Recordemos que Ventos venía a anotar dos tantos en otra goleada del 8 a 0 ante Sarmiento en Junín. Gandulfo, Casquete, hace la personal, define, la pelota se iba pidiendo permiso cerca del caño izquierdo. La primera etapa se cerró así, 3 a 0, en el complemento, River sería un festival. Va Ventos, que encara, habilita a González y este define, se suma a la lista de goleadores. River ya goleaba, ya tenía ventaja de 4. Roba Belizán en esta intentona de los Bahienses, pelotazo para Jonathan González. La carrera toca de zurda. Festeja, ya era 5 a 0, bajo la mirada atenta de Pitarch, Domenech y sus asistentes N6A en esa posición peligreada. Los jugadores de campo del millo se estaban luciendo y su arquero Cajal no iba a ser la excepción. Crambo, vuelo, manotazo y pelota al córner ante ese remate. Pero en ofensiva, estaba el lujo para River, Abel Casquete, se perfila y define así para el sexto. Era su segundo en el partido. La cuenta ya indicaba, River 6, Olimpo 0. Casquete incontrolable para sus marcadores. Gira, 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 juega con Gastón Mancilla. Y este con el remate bajo establecía el 7 a 6. Saca Olimpo del medio. La pelota atrás. Y la serie de errores que no se detenían. Errores que iban a ser capitalizados. En este caso por Alejo Basilio. Primero para el Rubio en el partido. El octavo de arriba. Bombazo de Belizán. Travesaño, línea y aparición de Basilio en el rebote. Basilio que llevaba un par de minutos en cancha. O suplente también. Sería protagonista. Basilio recibe ahora tras el lateral. Mete el remate al primer palo. Y la pelota se mete. 10 a 0 para River. Y para destacar también la deportividad de los chicos de Olimpo. Que nunca reaccionaron con actitudes antideportivas. Ni nada por el estilo. También para destacar lo de los pibes de River. Que mantuvieron pisado el acelerador. Daniel Gandulfo. Definición al segundo palo. Segundo grito para él. Y encuentro 11 a 0. Y Basilio. Que iba a tirar este sombrero. Y a definir. Así en el momento de ingresar al área. 4 para él. Y eso que fue suplente. Y paliza memorable de River. 12 a 0 sobre Olimpo. En octava división. ¡Gracias!